La vida aquí no pasa nada, el amor aquí se queda Es el destino que tenemos, no podemos remediar Te digo alma mía, que te llevo a lo profundo de mi corazón Cómo me duele mi vida sin tu amor, cómo me duele de tanto que te hice Cómo me duele mi vida sin tu amor, cómo me duele de tanto que te hice